¿Qué tal amigos? Quiero ahora hablarles de una aplicación muy interesante que encontré. Es para Android, que realmente podría sernos muy útil, especialmente cuando tenemos descargado algún PDF, de repente alguna revista, algún libro de ajedrez, y al no tenerlo en formato PGR no sabemos cómo reproducirlo en un tablero. Entonces tenemos esta aplicación que es bastante interesante. Si nosotros la buscamos, el nombre es Chessbook Study y podemos ver que es gratuito, tiene la versión free, así que vamos a instalarla. Esperemos que termine de hacer la instalación, la descarga de instalación, y veamos qué nos ofrece esta aplicación. Bien, ya instaló la aplicación, vamos a abrirla, le damos los permisos necesarios, y a ver, tenemos aquí por ejemplo un tablero de ajedrez, en el que podemos nosotros hacer movimientos libremente, pero vamos a ver la fortaleza de esta aplicación, porque dentro de sus funciones podemos ver también la posibilidad aquí, en la parte superior, de cargar algún archivo PGN. Puedo cargar un PGN y reproducir estas partidas en PGN. Bien, pero bueno, vamos a ver, para poder reproducir un PGN, existen muchas aplicaciones, algunas definitivamente son incluso mejores, como por ejemplo el Chessbase. Pero esta aplicación tiene una fortaleza que sí vamos a destacar, que es el uso de algún archivo PDF. Por ejemplo, si despliego yo acá las opciones en la parte izquierda, vamos a ver que tengo varias posibilidades, dentro de las cuales tengo este de acá, que es mostrar un ebook. Vamos a hacer clic allí, y me muestra aquí los libros que yo tenga disponible. Bueno, en este caso ya me viene uno por defecto, pero supongamos que ese no es el que quiero yo, sino que en mi móvil tengo yo, por ejemplo, una revista de ajedrez que quiero reproducir. Entonces me voy a abrir la carpetita, y busco la ubicación dentro de mi celular, donde tengo yo esta revista, por ejemplo. Yo la tengo aquí en documentos, libros de ajedrez, y acá tengo una cantidad diversa de libros que yo he ido guardando personalmente, ¿no? Así los puedo ir ubicando, ¿no? Pero yo quiero ubicar una revista. Peón de Rey. Aquí las tengo, que soy suscriptor a esta revista, y realmente es muy agradable siempre leerlas. Aquí por ejemplo tengo el número 141, y la puedo abrir acá. Entonces aquí tengo ya la revista, y digamos pues que en el formato PDF no tengo la posibilidad de reproducirlo en un tablero, pero si yo quiero pues puedo ir avanzándolo aquí en el tablero, ¿no? Por ejemplo aquí tengo una partida, puedo ir haciendo los movimientos D4, caballo F6, y bueno, si nosotros tenemos la posibilidad pues de abrir nuestros PDF de esta manera, nos puede ser muy útil poder hacer la reproducción total de los artículos, de las partidas que estén en esta revista, muy útil cuando estemos realizando algún viaje, o cuando estemos en un momento de descanso con el móvil allí, y podamos pues reproducir de esta manera nuestros PDF, ¿no? Entonces realmente es una opción muy práctica, muy recomendable, así que la pueden encontrar gratuitamente en el Play Store de Android. ¡Suscríbete al canal!